Al son del millo, la tambora, el bombo y el clarinete, decenas de personas disfrutaron del fandango caribeño, evento que exaltó las tradiciones musicales de la región en el marco de la Cuarta Feria Artesanal y Cultural del Caribe Colombiano, La Voz de los Ancestros. Es un espacio de proyección, es un espacio para mostrar todas aquellas manifestaciones culturales que se dan en la región y a través de la Universidad de Matalena ya es la segunda vez que estamos aquí en este evento. De suma importancia todos estos eventos culturales porque nos enmarca una serie de tradiciones, de costumbres de nuestros pueblos caribeños. Seguir fortaleciendo nuestra identidad, transmitiéndole a nuestros jóvenes para que esto se siga manteniendo viva. Entre música folclórica, danzas tradicionales y un sinfín de artesanías avanzó la feria en el edificio de Aulas Mar Caribe de la Universidad del Magdalena, una mezcla que logró captar la atención de visitantes a este evento que destaca la riqueza cultural del Caribe. Soy una enamorada de las artesanías, me encanta todo hecho a mano y este espacio me parece maravilloso porque tiene uno la oportunidad de ver diferentes trabajos que hacen en los diferentes municipios de la región. Ha sido increíble, viendo como las manos colombianas ejecutan las artesanías para ser llevadas pues al comercio. Felicitaciones, un espacio muy bonito en la feria artesanal de la Universidad Magdalena. La agenda de la feria también centró especial atención en las nuevas generaciones. Entre las actividades destacadas se realizó el taller de elaboración de cometas tradicionales que contó con una masiva asistencia de niños de instituciones educativas. Mezclando la historia, el patrimonio, los saberes, reforzar esta línea didáctica de inclusión de la niñez, de los niños, de los jóvenes, a todos estos saberes y a todas estas prácticas.